bueno gente estamos en un nuevo vídeo gente chocho chocho recién llegó un amigo me tenía que traer uno que van adentro del nido que me hizo el favor y me lo compro ya se puso la vida haciendo eso me lo consiguió nuevo los dos cositos y me vino una sorpresa gente me trajo una canaria y se ve una canaria para el canario me lo trajo para el canario este gente está solito loco pero nada se pasó se pasó una alegría marró gente cuando me dijo te traje la canaria me dice hoy tuvimos hablando nada ahí se la saco y se la muestra y se la saco y se la muestra no gente miren lo que es la canaria no una locura gente una locura se pasó se pasó gente anillada y todo nuevita y el año pasado que sacó ahí en el avión y el no miren lo que nada se pasó una locura bellísima gente se pasó así que si me pueden hacer el favor y vayan a seguirlo se llama de aviario marisol punto la plata y tiene otro canal de pájaro silvestre que ahora lo voy a buscar y se lo voy a pasar a gente lo voy a dejar los dos los don las igual ahí en la descripción del vídeo pero no se pasó miren qué linda canaria gente hermosa ahora me la trajo así pero allá mañana después la vamos como a vivir en la jaula y vamos a poner lo mejor de tarrito todo así ya tiene no hermosa gente hermosa y otra la noticia gente me nació el pichón de de cómo se llama de la agaporn así que ahí se lo muestro miren gente este es el pichoncito de la no lo quiero ilumbrar mucho no lo quiero ilumbrar mucho gente pero es el pichoncito de la de la agaporn de triagüeos me pusieron uno y también chocho y la junta que se la cambié al mismo muchacho y eran también dos mil veintidós y ya esta fue la primera postura vamos a ir para la segunda pero nada contento gente más con la canaria esa hermosa la canaria me cayó así de sorpresa no me dijo nadie cayó recién acá en mi casa y me la regaló acá están los padres vamos a ver a ver qué sale el pichoncito ese así que nada gente chocho chocho con la canaria ahora ahora después lo voy a dejar igual en la descripción los dos canales y ahora también le voy a poner una fotito de cuáles son los canales de del muchacho nada pero la verdad gente contentísimo después acá tengo una yuntita de jilguero gente que van para probar acá una yuntita la de canario y bueno como quedó solo acá el loquito me la trajo de sorpresa así que bueno ya tiene su canaria y vamos a probar suerte de más gente nada pero chocho con la canaria esa miren lo que gente hermosa 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 así que bueno ya mañana vamos a poner en busca de conseguirle una linda jaulita o más y para que tengan lado ahí miren lo que es una hermosura gente así que bueno era más que nada para mostrarles eso gente que no subías un par de videos y con la sorpresa está más que nada era por la sorpresa está así que lo estamos viendo en la próxima gente si lo pueden decir un golazo y y Gracias por ver el video.